No tenía, allá está Carlos Pimentel. Vamos a ver, ahora sí, hacemos conexión. Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Buenos días, Carlos. Carolina Medina de este lado. Y todo el equipo de mañana te saluda. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Un placer estar esta mañana con ustedes y con todos los ciudadanos y ciudadanos que están en sintonía en este momento. ¿Cómo, Carlos Fulvio Ureña, de mañana? ¿Qué posibilidad? Yo no le escucho bien, no le escucho bien la pregunta. Ok, ok. Fulvio Ureña, desde mañana. ¿Me escucha ahí, Carlos? No, no, realmente no. Todavía no me escucha. Vamos a hacer el intento, a ver si Carlos me puede escuchar. ¿Me escucha ahí? Buenos días. Buenos días, Carlos. Yo lo escucho, pero lejos. Ok, ok. Háblanos de Participación Ciudadana en este proceso, pasado proceso electoral y las expectativas. ¿Nos escuchas ahí? Bueno. Vamos a prepararlo, vamos a prepararlo. Buenos días, Carlos. Ahí me puede escuchar bien. Buenos días. Ahí me puede escuchar bien, Carlos. Ahí se escucha mejor. Ok, Carlos. Buenos días. Fulvio Ureña, desde mañana. ¿Qué posibilidades tú ves dentro de este proceso de la Junta Central Electoral, elecciones en 11 días y todas estas interrogantes que tenemos como pueblo todavía que no han sido esclarecidas? ¿Qué posibilidades tú ves que puedan dar fidelidad, que puedan dar confianza, que puedan dar respeto al electorado que vaya a votar el 15 de marzo? Bueno, el elemento fundamental para devolver la confianza y la credibilidad a la Junta Central Electoral y que pueda garantizar un proceso transparente e íntegro el 15 de marzo es apegarse estrictamente al cumplimiento de la ley. es garantizar la participación política electoral con niveles de transparencia, con niveles de equidad y que permita que los actores políticos puedan encontrarse en un proceso en igualdad de condiciones. Segundo, la Junta Central Electoral luego de la suspensión anulación más bien de las elecciones todavía no le ha explicado al país qué pasó. ¿Cuál es su valoración de lo que pasó? ¿Por qué los dominicanos no votamos el domingo 16? Nosotros entendemos que es importante la auditoría que se está haciendo pero además de la auditoría el órgano constitucional que debió organizar las elecciones para que los dominicanos ejerzamos el derecho al voto todavía no ha opinado no le ha expresado al país su parecer y no hay duda que el árbitro electoral tiene que tener un informe que pueda ser objeto de las valoraciones de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Carlos hay que decir que con relación a la auditoría esperábamos anhelábamos tener resultados antes del 15 de marzo lamentablemente por las razones que sean estemos de acuerdo o no ya se ha planteado que los resultados no van a estar antes del 15 de marzo pero sí que van a estar antes del 17 de mayo no obstante a eso el acuerdo que le está dominicano con la OEA estará vigente hasta diciembre de este año debemos saber y reconocer que la OEA en su auditoría establecerá los hechos que sucedieron pero no va a establecer responsabilidades e imputaciones de tipo penal en el caso que se identifique manos criminales que actuaron y que impidieron que los dominicanos podamos ejercer el derecho al voto si la auditoría indica que hay indicios de manos criminales no hay duda que será una responsabilidad del Ministerio Público de establecer una investigación de orden penal obviamente no el Ministerio Público que tenemos en los actuales momentos que no tiene ni la credibilidad ni la independencia para poder ponerle la mano a un expediente vinculado a delitos y crímenes electorales pero como los delitos y crímenes electorales no prescriben debemos apostar a la institucionalidad para tener una investigación que permita establecer responsables y establecer sanciones que es el clamor del pueblo dominicano en este momento Carlos ¿me escucha? Sí Bien el día 16 de febrero ustedes estaban observando todo lo que sucedía en la Junta Central Electoral y en el proceso completo de las elecciones tenemos la información de que participación ciudadana era de opinión de que no se suspendiera la elección a nivel general ¿qué hay de cierto en eso? No en la mañana entre 9 y 10 de la mañana cuando ya se empezó a considerar la posibilidad de suspender las elecciones y que se estaba consultando al liderazgo nacional la primera posición era que se suspendiera el voto automatizado y que se continuara con el voto manual ¿pero por qué? ¿por qué? bueno el fracaso y se había desbordado las posibilidades de los técnicos de la Junta Central Electoral de poder asistir la cantidad de fallas que tenían los equipos o que no cargaban o que no subía el boletín cero eso se empezó a incrementar de una forma que eso se salió de control y obviamente la opción de suspender las elecciones pues empezó a ser considerada y se llegó a plantear que con relación al voto manual se pudiera seguir votando ¿pero esa es la posición de ustedes? ¿de ustedes? un momento participación ciudadana planteó que si se iban a suspender las elecciones se tenía que suspender tanto en el nivel automatizado como en el nivel manual las razones son las siguientes el 62% de los colegios electorales eran automatizados en los países que tienen legislaciones que prevén la anulación total de las elecciones el margen entre un 20 25 30% de colegios que no funcionen se debe considerar la anulación de las elecciones y además nosotros entendíamos que anunciar al país en ese momento la suspensión de las elecciones automatizadas en el 72% de los colegios y seguir votando en un 38% de los colegios eso iba a enviar un mensaje a la población dominicana que podía conducir a niveles de conflicto que teníamos que evitar y por eso en su momento participación ciudadana entendió que si se tenía que suspender por el torio que había ya a las 10 de la mañana y que las tensiones aumentaban había que suspender de manera total las elecciones y al día de hoy nosotros confirmamos nuestra propuesta que hicimos en ese momento que fue lo más afinado para evitar una situación mayor en la República Dominicana bien Carlos Francis Rodríguez de este lado si hola Francis mira a raíz de todo esto y desde el primer momento Leonel Fernández expresaba o llamaba un diálogo nacional participación ciudadana cuál es su posición frente a esta propuesta y a raíz de la locución anoche donde explicaba que el Consejo Económico y Social no es un órgano que pueda llevar a cabo este tipo de diálogo cuando se está pidiendo que la clase política se ponga de acuerdo cuál es la posición de la participación varias cosas con relación a eso bien lo primero que tenemos que decir que en la práctica en lo cotidiano ya existe un acuerdo entre los partidos y la Junta Central Electoral de cara a los aspectos organizativos de las elecciones del 15 de marzo decidieron que las elecciones del 15 de marzo decidieron imprimieron la boleta decidieron el método de transmisión que van a hacer los escáner y cada día los partidos y la Junta Central Electoral van tomando decisiones de consenso de cara a los aspectos organizativos del 15 de marzo hay un acuerdo segundo si está pendiente un conjunto de propuestas que permiten y garantizan los niveles de integridad y transparencia del proceso electoral que tanto los partidos políticos organizaciones de sociedad civil participación ciudadana ha venido demandando y que sería importante que sea sobre la base de un acuerdo ahora bien hay que señalar que todas esas propuestas son disposiciones normativas entonces estamos hablando de un acuerdo para que se cumpla una ley o para que se cumpla una resolución eso por un lado por otro lado lo que está pendiente en este país más allá del tema electoral es un acuerdo que permita reorientar el funcionamiento del Estado de Derecho y los niveles de independencia de los poderes y el rescate del poder judicial pero eso obviamente tenemos que abordarlo posterior al proceso electoral hay que señalar que alguna de las peticiones que hemos estado haciendo como es la designación del procurador fiscal electoral ya en el día de ayer el procurador general de la república el consejo general de la república se vio obligado a suspender el concurso mañoso que tenía en marcha y ahora tenemos que insistir en que la designación de ese procurador fiscal para los delitos y crímenes electorales debe ser por consenso con la participación de todas las fuerzas ahora voy de manera muy precisa con la pregunta que hacía con relación al CES si mire el CES que es un órgano constitucional tiene una ley de constitución que es del 2015 la ley 142 2015 es un órgano adscrito al ministerio de la presidencia y desde el 2015 este órgano debió dictar varios reglamentos y dentro de ese reglamento uno muy importante que tiene que ver con la forma el método y los mecanismos de selección de manera democrática transparente participativa y diversa de sus miembros los miembros del CES actualmente no están apegados al mandato de la ley 142 15 porque desde el 2015 debieron ser debió ser adecuada su estructura y cada sector empresarial laboral y social debió tener asambleas particulares para la selección de los miembros que los representan hay que señalar que el Consejo Económico y Social no tiene no prevé la participación en sus estructuras de los partidos políticos más bien han sido invitados en distintos momentos de manera especial para participar entonces para participación ciudadana el CES no es el órgano por excelencia para un nivel de acuerdo político también hay que señalar que nosotros no estamos a favor de ningún acuerdo con participación de notable nosotros entendemos que un conflicto de tipo político debe ser resuelto sobre la base del consenso con la participación de los actores políticos también entendemos que nosotros no vamos a pelear ni con el ring ni con el árbitro pero sí vamos a exigir una participación amplia diversa y plural en cualquier proceso de diálogo que busque soluciones al tollo político electoral que la cerró la democracia y que la profundizó el domingo 16 Carlos Carolina Medina de este lado te saluda hola Carolina un abrazo igual corazón una preguntita uno de los trastornos más recientes en torno al proceso electoral venidero estamos a ley de 11 días el traslado de alrededor de 415 mil colegios electorales cómo podría esto impactar a la gente a los electores bueno yo pienso que es importante aprovechar este espacio para hacer un llamado a la población y que lo podamos repetir durante todo el día y durante todas las semanas todo el mundo a verificarse a verificarse en el portal de la junta introduciendo su cédula y sabiendo para verificar si vota en el colegio que ha votado siempre en el colegio que tiene su cédula o si fue movido a otro colegio sabemos que en los lugares donde hay mayores niveles de cambio de colegio son donde hay mayor concentración de electores en el distrito nacional en la vega en bonao es donde hay todo el mundo a registrarse hay que decir que la junta puede de manera administrativa por razones que pueden ser entendibles por ejemplo hay algunos casos que los lugares los recintos seleccionados tenían un espacio óptimo para la implementación del voto automatizado pero para el voto manual no están las condiciones en otros casos había colegios que nada más tenían 100 electores o sea en algunos casos hay razones impendibles de mover los colegios y la ley establece cómo moverlos y debe ser con la participación de los partidos y las juntas electorales pero están participando los partidos lo que corresponde ahora es todo el mundo a verificarse todo el mundo a verificarse Carlos sí precisamente lo hice aquí en vivo y pude verificar que estoy en el mismo en el mismo colegio lo que no puede pasar es que te cambien de un municipio a otro o que te cambien de un colegio que esté muy distante del colegio tuyo porque hay normativas que establecen cómo se deben cambiar los colegios entonces ante la grave crisis que nosotros tenemos lo que tenemos es que garantizar que la gente vote y que vote de manera masiva que siga exigiendo por todos los métodos y por todas las vías elecciones transparentes y que volvamos a la democracia electoral que anhelamos y el tercer elemento es observar entonces tenemos que concentrarnos en los elementos nodales vamos a verificarlo y vamos a votar masivamente con conciencia el domingo 15 de marzo que es el domingo 15 que no es el domingo que es el otro el otro domingo muy bien una preguntita tiene Geryan la antigua que si los partidos políticos si están participando en esos cambios que se están haciendo si están los partidos participando en estos cambios en estas modificaciones que se están haciendo los cambios que se hacen en los colegios es con la participación de los partidos y las juntas electorales ok gracias en este momento la junta central no puede tomar ninguna decisión unilateral una última pregunta hemos señalado de manera muy reiterada de hecho dentro de las 10 propuestas que participación ciudadana presentó al país para unas elecciones transparentes una de ellas es que la junta central electoral no puede tomar ninguna decisión de manera unilateral Carlos ni las elecciones municipales ni las presidenciales ni las congresuales debe consultar a los partidos a la sociedad en cada una de las temáticas que trabaja y todas las medidas que tome la debe informar y la debe anunciar con tiempo para evitar incertidumbre y para agravar la desconfianza y la falta de credibilidad que tiene el órgano electoral en este momento Carlos última pregunta de Fulvio Ureña aquí en De Mañana y te agradezco mucho tu tiempo y tus explicaciones hay una preocupación en la conformación de las mesas electorales prima la presencia de personas que son exclusivamente miembros del PLD no está la equidad en la distribución de los que componen las mesas electorales en cuestión de presidente de secretario de vocales así por el estilo y varios partidos han llevado esta preocupación ante la junta y le han hecho caso omiso ¿qué se puede hacer al respecto? En una denuncia que la hemos escuchado desde el momento que se empezaron a conformar las juntas electorales nosotros entendemos que el momento ahora es redoblar la participación de los delegados de los partidos todos los partidos deben constituir sus delegados en cada uno de los colegios segundo los partidos políticos deben aprovechar y utilizar la figura nueva del observador de escrutinio ya está aprobado y estar ahí está aprobado el observador de escrutinio y segundo la observación local que realiza participación ciudadana y otras organizaciones también se debe redoblar los ojos de los ciudadanos tienen que estar al servicio de la democracia en este momento desde la apertura del colegio durante todo el proceso de votación durante el escrutinio durante la transmisión del acta a las juntas electorales en las juntas electorales el proceso de legislación y posteriormente la transmisión de los resultados ha dado a la junta central electoral en cada uno de esos procesos tienen que estar los ojos de la ciudadanía sea como delegado de un partido sea como observador nacional sea como observador internacional pero los ojos hay que ponerlos en todo el proceso y hay que señalar que el proceso de escrutinio será largo y tedioso no será ágil no será rápido pero debemos tratar que independientemente que no sea rápido que esté rodeado de confianza que esté rodeado de los ojos de la ciudadanía para que los resultados de este proceso electoral sean convincentes y con eso podamos avanzar a mayo muchas gracias carlos muchísimas gracias por tu tiempo y las orientaciones a toda la gente que nos ve y al equipo propiamente a sus órdenes siempre un abrazo carlos pimentel estuvo con nosotros director ejecutivo de participación ciudadana muchísimas gracias de mañana de mañana